Hola, buenas tardes a todos. Muchas alumnas, muchas amigas, mucha gente que se ha acercado a leer este libro, Sanar con vida pasada. A través de su propia historia y del testimonio de su paciente, Sanita pretende demostrar no solo que la muerte como extinción total no existe, sino que conectarse con nuestras vidas puede sanar el dolor y ayudarnos a ser más felices. Bueno, brevemente les cuento que me encantó lo que ella proponía. Me encantó, además, cuando me dijo que mucha gente curaba sus fobias en las sesiones que ella daba. Y yo lo primero que le pregunté es, bueno, cuando tenés fobia es subir a un avión o cuando tenés fobia al agua. Bueno, eso tiene que ver con nuestras vidas pasadas. Como médico nuestra formación se basa en algo que se llama la evidencia. Yo no puedo traerles tomografías computadas ni resonancias magnéticas nucleares del alma, del inconsciente ni de Dios. Esto no significa que no existan y que no creamos en esto. Bueno, hace unos meses se publicó la revista SAE, que es una revista muy importante, médica, descubrió que existen más de mil genes que están activos incluso cuatro o cinco días después de que la persona muere. Lo que más desconcertó, estos mil genes, lo que más desconcertó al equipo, fue descubrir que entre estos genes zombies había genes encargados del desarrollo prenatal que, hasta donde conocíamos, solo operaban durante la etapa embrionaria para ayudar en el desarrollo del feto. Una explicación probable, digamos, que se dieron, era atribuir esto a que el estado de un cuerpo que acaba de morir tiene similitudes a los que están en la etapa embrionaria. A mí me parece apasionante todo esto. Yo nunca dejé de aprender y descubrí con Sanita a través de este año, donde decidí hacer la formación en terapia de regresión de vidas pasadas. porque quería saber qué era y, bueno, ver de qué manera podría ayudar también a mis pacientes a sanar y a sanar esos dolores que persisten y persisten y que la medicación y las pastillas no curan ni sanan. Creo que es una forma de terapia muy sanadora, es rápida, no requiere medicamentos, no hace daño, creo que tiene que ser encarada seriamente. Vamos a hablar con Sanita San Martino, que les vuelvo a decir que yo fui a verla y hice una regresión para ella, porque me moría de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido, muchísimas gracias a Bolaquiel por poner este lugar maravilloso, sobre todo a Juan Aurano por haber confiado en mí. Así que, bueno, estamos en mejores tiempos, tal vez en un tiempo intermedio, ¿no? Como vos decís, en un tiempo donde estamos empezando a acertar estas cosas que son diferentes, que son tildadas de no científicas, después de todo, digo yo, ¿qué es lo científico, no? Científico es cuando nosotros podemos tener un método, reproducirlo por distintas personas que estén formadas en este método, sin necesidad de que tengas algún don especial y que se repita el mismo resultado cada vez que se reproduce esto. ¿Esto es científico o no? Y bueno, esto sucede con la terapia de regresión a días pasadas. Bueno, ahora se está empezando a aceptar, por suerte, que hay cosas más allá de lo material, de lo que podemos ver, tocar y que existen. Le decimos al alma sin ninguna sugestión, como decía Mirta, sin poner ninguna medicación, simplemente al paciente, a la persona que va a hacer la regresión, le hacemos una pequeña relajación. En realidad entra a través de sus síntomas, porque a eso venimos, empieza a sanar. Todos tenemos algún síntoma, alguna herida en el alma, que no hace falta que sea muy grave, ni tampoco que venga hace mucho tiempo, ya que podemos darnos el lujo, el gusto de decir, bueno, ¿por qué no podemos estar 10 puntos, ser felices, venir a hacer lo que vinimos a hacer? Entonces, simplemente con decir, bueno, yo quiero sanar algo, quiero sentirme mejor, quiero estar más alineado con mi propósito de vida, simplemente al terapeuta, al paciente, lo relaja un poco y le dice, le da una orden a su alma, diciéndole que vaya al origen de síntomas, que es una experiencia normalmente, que es traumática, y que no ha sido resuelta en su momento. Esto no es nuevo, esto ya lo descubrió Freud, es la base del psicoanálisis. La única diferencia con esto es que no utilizamos solo la palabra, sino que lo expresamos también en el síntoma para sanarlo, lo expresamos a través del cuerpo, de las emociones. Y también otra diferencia es que no hay límite hacia donde podemos ir a experimentar esto que nos sucedió, que es el origen de lo que nos está haciendo padecer ahora. Y entonces podemos irnos, como hablábamos hoy del feto, podemos ir a un momento cuando estábamos en el vientre materno, y ahí vamos a ver que el paciente comienza a recordar, más bien decimos nosotros a revivir, porque no es solo a través de lo que se acuerda mentalmente, sino que lo revive, lo siente en el presente, en sus emociones, en el cuerpo. Revive qué fue lo que le sucedió cuando estaba en el vientre materno. Si hubo alguna experiencia, tal vez algo que vivió la madre, que no puede haber afectado y que genere su síntoma ahora. O sea, las cosas que nos pasan en esta vida, que tal vez si vamos a un terapeuta, a un médico, vos dice, bueno, ese es el origen de tu fobia, de tus ataques de pánico, de tus problemas en las relaciones de pareja, de tu dificultad, o sea, lo que se les pueda ocurrir. Y nosotros vemos que esa situación no es el verdadero origen, que simplemente ese evento que tal vez le sucedió cuando tenía 1, 2, 3, 15, 20 años, que a partir de ahí empezó su síntoma, tiene que ver con algo que le ha sucedido en una vida anterior. Y eso simplemente lo que hace es reactivarla, porque lo que traemos de vidas anteriores viene lo que podemos llamar en forma de semillas, habrán escuchado hablar del karma, ¿sí? Entonces el karma es simplemente aquellas situaciones que no hemos resuelto en vidas anteriores y que nuestra alma, junto con nuestros guías, nuestros maestros, cuando estamos antes de venir y creamos nuestro plan de vida, deciden que eso es lo que vamos a trabajar en esta vida. Y esas situaciones, nosotros las escribimos, o sea, todo aquello que nos está sucediendo en esta vida lo bueno, lo malo, en realidad bueno o malo, es relativo, porque todo tiene que ver con lo que nuestra alma quiere hacer en esta vida, que nos sirve, a que al propósito de crecer y de evolucionar, que eso es lo que realmente el alma quiere. Y entonces para eso tenemos que ir liberándonos de algunas ataduras, nosotros decimos atrapamiento del alma, de la energía que viene de otras experiencias, de otras vidas, y a través de la regresión podemos ir al origen. Entonces es como sacar una plantita de raíz. Yo creo que no pasa por creer en forma intelectual, sino por experimentar, abrir la mente, que hay otras realidades y a otras metodologías, que mucha gente por ahí se apura por descalificar. Pero bueno, lo importante yo creo que más allá de que si existen las vidas pasadas y no, es animarnos a considerar, sobre todo a pensar que el ser humano no es solo cuerpo y mente, sino que también tenemos un espíritu, un alma. Entonces esta técnica, así como muchas otras, nos permite ensanar utilizando y teniendo en cuenta esta parte tan importante del ser humano. Yo creo que este es el mensaje más importante que yo querría transmitir acá. Esto de la apertura de la ciencia, de los médicos, psicólogos, psicoanalistas, que ya es hora que comencemos a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para poder considerar que hay otras realidades, sobre todo médicos y psicólogos, que tratamos y lo más nos importa es sanar a las personas. Entonces no podemos desechar algo así nomás sin comprobarlo. Estamos todos en el mismo equipo. Lo importante es saber que estamos sostenidos, contenidos por un punto espiritual, por algo que es mucho más grande que lo que nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos, con la vida cotidiana, donde muchas veces estamos tan preocupados con la supervivencia. La supervivencia está ligada más que nada al cuerpo o a la mente. Nos identificamos muchas veces con el cuerpo, si te oliva, si te oliva, con órdenes, con arrugas, con la mente, con las ideas. Yo pienso así, vos pensás diferente, por lo tanto somos enemigos. Y muchas veces nos olvidamos de identificarnos con la parte espiritual, que en realidad es nuestra verdadera esencia. Pero hay que integrar las tres. Yo creo que esta es la manera de poder estar sanos, de vivir una vida plena, feliz, y sobre todo de cumplir con el plan de vida, con lo que venimos a hacer a esta vida. y sobre todo de cumplir con el plan de vida. y sobre todo de cumplir con el plan de vida. ¡Gracias!